Las lágrimas que hoy brotan Que hoy brotan de mis ojos, son lágrimas de sangre Saben del corazón, es muy honda la pena Es muy honda la pena que llevo aquí en mi alma Es muy honda la pena y tengo que llorar Llorar es mi consuelo, no lo puedo evitar Y a horas con mi llanto, trataré de olvidar Las cosas que me hiciste, tu infancia, tu maldad Cosas que de mi mente, nunca se borrarán No creas que mi llanto es porque te haya perdido Mi llanto es de coraje, porque nunca pensé Que tuvieras un alma tan cruel y traicionera Y que un amor tan sincero, como el que puse en ti Lo tires por el suelo, cosa que no esperaba Que no esperaba de ti Que no esperaba de ti No creas que mi llanto es porque no esperaba de ti Gracias.